Me desperté en el desierto, como si hubiera caído del cielo. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Vas a tener que venir con nosotros. Yo que tú no haría eso. Sí, ese es Lonergan, jefe. Quiero a ese hombre. Entrégamelo. Tengo que saber de dónde vienes. Yo también. ¿No te acuerdas de nada? ¿Qué diablos? ¡Por aquí! ¡Ya vuelven! ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Se han llevado a mi hijo. Y a mi mujer. Necesito ese arma. Es lo único que importa. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Estarán vivos? No por mucho tiempo. Tenéis que trabajar juntos. ¡Vamos! ¿Quién es? La única que sabe quién soy. Tú sabes quién eres. Solo tienes que recordarlo. Volverán con más y no sobrevivirá a nadie. Es lo que hicieron con mi pueblo. He visto a hombres buenos hacer cosas malas y a malos cosas buenas. Ven a recuperar a nuestra gente. Ya están aquí. ¿Intervenimos? No los necesitas. Toma ya. No. 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 Gracias.